En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial sobre todas las cosas es la salud, esencial es que aplanemos la curva, esencial es que nos quedemos en casa, esencial es que tomemos distancia, difícil no ir a abrazarnos ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial, esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo, y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan, esencial es el trabajo de los que te traen, esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate, escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cámara Argentina de Comercio. Buenas tardes, una nueva salida al aire del Faro del Sur, Diplomacia, Política y Economía. Estamos en AM1220 Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Bueno, ya estamos en el camino de los 20 años que estamos realmente en el aire. Y bueno, seguramente el año próximo lo festejaremos. Realmente, como decía don Carlos, 20 años no es nada. Se ha pasado con una rapidez. Pero en esta etapa de la vida realmente vino bien estar en la radio porque ya estamos cerca del octavo mes de toda esta pandemia, ¿cierto? Y realmente tener la posibilidad de un medio de comunicación, porque uno realmente es un comunicador social. Y cuando esto se inició hace 20 años con la voz de las colectividades, fue creciendo en las informaciones. Y hoy realmente estamos muy apasionados con lo que pasa en la diplomacia, en la política y en la economía. En un momento muy especial de todo. Lo que debemos hacer, dentro de estos problemas de la grieta, que todos los ciudadanos estén afiliados o no a un partido político, sean los más objetivos posibles. Porque realmente se están tomando determinaciones que realmente, en mi aspecto visionario, nos dicen que no son positivos. Bueno, nosotros hoy tenemos la visita del Fondo Monetario Internacional, donde realmente la realidad de lo que se conversa, o la realidad de los pactos que tienen ellos, van a ir en perjuicio de un sector muy fuerte de la población. Con esto quiero hablar de los jubilados. Sinceramente, son los que tienen número, no tienen voz, no pueden peticionar a las autoridades. No pueden estar cortando las calles, como la están haciendo hoy distintas entidades sociales, comunitarias. Donde todos luchan para seguir manteniendo sus beneficios. Los jubilados han cumplido con la ley, han aportado, ¿cierto?, los 30 años que le exigen. Y hoy, automáticamente, siguen perjudicados. Y esto va dirigido a todos los gobiernos. O sea, cambia el maquillaje. Pero en el fondo son iguales. Yo no he escuchado a nadie que en el presupuesto sacrifiquen parte de sus ingresos. Ninguno. Ni diputados, ni senadores. Ni del Poder Ejecutivo. Pero es mucho más sencillo quitarle a los abuelos. Haciendo fórmulas matemáticas que piensan de una manera, no la aplican. Y esto va dirigido a los que cambian realmente de camiseta, según de qué lado del mostrador esté. Si están en el poder o no están en el poder. Nadie nos podemos olvidar de lo que ocurrió hace tres años, cuando se quiso modificar, y se modificó esa ley de actualización de los salarios. Realmente, les puedo asegurar, que da mucha tristeza como ciudadano. Porque mismo esos diputados, senadores, ¿cierto? Según de qué lado del poder estén, actúan. Pero lo que tenemos que saber, antes y después que se aplique esta ley, saber quiénes son los diputados, los senadores, ¿cierto? Que hoy están realmente consternados por lo que van a realizar. Pareciera que reciben instrucciones de arriba y a partir de ahí hay que levantar la mano. Y nosotros tenemos algo muy importante, principalmente aquellos que tenemos cabellos grises, por no decir blancos, que es un elemento importante que es el voto. Que nadie nos venda más la idea, ni del partido A, ni del partido B. Porque realmente nos siguen engañando. En una política de hace muchos años, y yo soy reiterativo, no tenemos el nivel de dirigente que puedan luchar contra la inflación. Ese es el mal total. Y más en estos momentos donde realmente se está apuntando que el año próximo va a ser un año duro a nivel de inflación. Y que básicamente el jubilado no cobra lo que debería de cobrar. Porque esa inflación se lo va comiendo. Entonces cada vez tienen menos días de alimentación. Menos días de medicamentos. Y los escuchamos a los diputados, a los senadores. Y yo me pregunto, ¿no hay patriotas que tienen sangre sanmartiniana? Y nos pueden decir, se justifica a 257 diputados. 72 senadores. Una estructura tremenda. Y sigue. Ellos no sacrifican un solo peso. Pero es mucho más sencillo entrar con los jubilados. Y otro tema. Hace muchos años venimos luchando con mis compañeros que hoy ya no están con nosotros, Mario Villelia, para que definitivamente los jubilados estén en el directorio de FAMI, en el directorio de la CES. Para que sean objetivos y no sean manejados por el gobierno de turno. Y eso va para todos. El fondo, lo que viene a negociar ahora, ¿de qué forma se van a pagar los intereses? Porque el capital va a ser algo tremendo. Y seguramente, seguramente, nos van a dar unos pesitos. Y nos seguimos endeudando. Y ese dinero, ¿dónde está destinado para seguir pagando intereses? Si no modificamos la estructura del país, esto realmente no está muy claro. Hay muchos temas para desarrollar. Hoy, realmente, hemos invitado a dos personas que nos van a ilustrar en distintos temas. Básicamente, sobre cuestiones que realmente debemos repasar. Uno de ellos es el profesor Arnaldo Miranda. Y yo quería que nos hable por los 61 aniversarios de la Unión Nacional. Y cuando hablamos de la Unión Nacional, significa que tenemos que pensar en un objetivo común. Un objetivo que sea beneficiario para todos. No del partido O al partido B. Por eso a veces uno dice, ¿surgiría algún partido que hable sobre el bienestar, sobre el bien común, y no atrás de un partido político que posiblemente lo sientan o no lo sientan? Porque en la Argentina, en la Argentina, lamentablemente, no hay plataforma. Nosotros seguimos votando al señor A, a la señora B, pero no votamos una plataforma. Que también es maquillaje. Porque cuando llegan al poder, se olvidan. Automáticamente tomas otro camino. Ya tenemos experiencia. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Tenemos que terminar con este temario. Porque la situación es cada vez más delicada. Cada vez estamos más endeudados. Y para colmo, apareció esta pandemia que realmente nos tiene a todos preocupados, principalmente a los adultos mayores. Y realmente en los decesos, ¿cierto? y en las infecciones. Son los que superan el 82% de las personas. Ahora estamos realmente estudiados con las vacunas. ¿Qué tal tiene que estudiarlo este temario? Porque Pfizer hace 48, 72 horas nos puso muy contentos con su vacuna. que todavía no es tan definida la fase 3. Pero por otro lado, decía que pudieran cumplimentar el 90% de eficacia. Y a las 48 horas, la vacuna rusa también está en esa fase que todavía no está culminada, nos va a dar un 92%. O sea que siempre, como dicen los muchachos, jugamos con los números. Bueno, realmente le vamos a dar la bienvenida al profesor Arnaldo Miranda. Buenas tardes, profesor. Hola. Bueno, yo lo estoy viendo, pero no sé si me escucha. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí lo escucho. ¿Cómo está? ¿Todo bien, por suerte? Perfecto. Realmente, profesor, queríamos invitarlo realmente para repasar algo que es muy importante, como hablamos nosotros, de la Unión Nacional, ¿cierto? Así es. Y hace muy poquito se cumplió el 161 aniversario, ¿cierto? de la firma, ¿cierto? sobre la Unión Nacional o, como se dice, el Pacto de San José de Flores. ¿Por qué no nos ilustra un poco? ¿Por qué no? ¿Cómo no, Horacio? Bueno, mire, Pacto de Unión Nacional porque permitió allanar el camino constitucional y unir a los argentinos. Pacto de San José de Flores por el lugar de su firma, San José de Flores actualmente esquina de Rivadavia y Boyacar, ¿no? Con referencias actuales. No lo estoy viendo, profesor. Y o Pacto de Familia. ¿Eh? ¿Perdón? No lo estoy viendo, lo escucho, pero no lo veo. Estoy tratando de conectar el video. Ah, el video. Perfecto. Tienen espera. Así que le decía que, bueno, que precisamente o Pacto de Familia porque permitió unir justamente a los argentinos. Sabemos todos que declarada la emancipación política 1816 el 9 de julio no teníamos ni una forma de gobierno, no teníamos absolutamente nada y menos que menos una constitución. el Congreso nos da lo único que pudo hacer es darnos el acta de emancipación o el acta de independencia conocida. Para esta emancipación ¿Sí le escucho? ¿Hola? Bueno, se pierde a veces las comunicaciones. Estos sistemas son muy buenos, muy interesantes, pero realmente los resultados a veces no son los que uno realmente necesita. Sí, Ahí está. Me está escuchando, sí, sí. Le decía que los acuerdos, los pactos, ahí estamos conectando con el video, con el video. preexistentes preexistentes son, que cita el preámbulo de la constitución de la nación argentina, justamente el culminante es el de San José de Flores o Pacto de Unión Nacional. ¿Por qué? Digo esto, después de la constitución belgraniana, que es de 1814, que es la primera que Manuel Belgrano ensalza la división de poderes y la lleva a la práctica, o sea, no es solamente que la pregona, la lleva a la práctica, está escrita, es una constitución en siete capítulos y trece artículos, donde habla de un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Todos los proyectos constitucionales que van a seguir a Belgrano van a ser los que van a tomar esta impronta. Constitución de 1819, los digo muy brevemente, Tratado del Pilar que se cumplieron 200 años no hace mucho tiempo, en febrero de este año, el Congreso del año 1827 que duró tres años, tampoco llega a cristalizarse, Pacto Federal de 1831 y de allí desandando los años y con no pocas peripecias vamos a llegar al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, año 1852, pero donde Buenos Aires rechaza ese acuerdo, la provincia, o sea, lo que hoy es ciudad y provincia, era una provincia de Buenos Aires, pensemos en toda la provincia, rechaza todo esto y esto no era un tema menor, Buenos Aires siempre tuvo las rentas aduaneras, había toda una cuestión económica, o sea, la cuestión de la economía, la cuestión de la diplomacia, la cuestión de la política siempre estaba presente. Entonces, de esa manera es como se llega a 1852, este acuerdo de San Nicolás hace que se sancione una constitución el primero de mayo de 1853. Hasta aquí muchos dicen, bueno, Urquiza primer presidente constitucional de la confederación, sí, de la República Argentina, no. Correcto. Buenos Aires declara la secesión y así comienza a transitar este periodo. Durante esa secesión, Buenos Aires construye la primera línea férrea, o sea, la sociedad anónima de los caminos de fierro al oeste, el ferrocarril que hoy es el ferrocarril Sarmiento que partiendo desde el actual Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires llegaba hasta la floresta como hito fundacional 29 de agosto de 1857 llega hasta la floresta y luego se va extendiendo obviamente hacia el oeste. Con todo esto vamos a llegar aunque en 1859 se piensa en un pacto después de batallas y muchas otras cuestiones se va a llegar a un punto donde se va a pactar y se va a firmar un acuerdo de familia es decir permitiendo que Buenos Aires revisase esa constitución que se había dictado en el 53 pusiese algunas condiciones sí, por supuesto, de hecho y de esa manera se llega a un pacto. Ese pacto se lleva digamos al papel entre el 6 y el 10 de noviembre de ese año 1859 en la estación La Floresta que era un punto neutral donde llegaba el ferrocarril por eso lo referencié La Floresta La Floresta en ese recorrido ¿cierto? Sí en la próxima estación de Flotaflores ¿verdad? Claro después de Flores que la estación en ese momento estaba en la propiedad de Inés Indarte de Dorrego quienes invitaban a sus amigas a tomar el té y pasaba el tren casi por la puerta de su residencia digamos lo cual el tren pasaba una vez al día lo cual era todo un jolgorio cuando comenzó a regularizarse todo esto bueno la señora Seguijoy se corrió a la estación a donde está hoy ¿no? aproximadamente y la estación cabecera de este ferrocarril incipiente ferrocarril era justamente en 1857 en la Floresta es allí hasta donde llega ¿no? después se va extendiendo bueno así los convencionales por una y otra parte preparan el pacto y el 11 de noviembre un día como ayer se firma con todas las solemnidades en la quinta de Juan Nepomuceno Terreno yo digo pacto entre pactos acuerdo entre acuerdos voluntad entre voluntades y un pacto que tiene una axiología jurídica tan grande que es tomado por el derecho internacional el derecho público internacional justamente como modelo porque no es las cuestiones que trata el pacto no son nada fáciles el banco de descuentos el banco de la provincia todo una cuestión de rentas financieras eso va a dar lugar en un futuro a la cuestión capital 1880 y después la ley de federalización que es de 1880 y después la ley que se promulga a mérito del ensanche de esa ciudad capital de la República Argentina que ya quedaba chica que llegaba hasta Almagro con la segregación de los partidos de San José de Flores y Belgrano surgido este último de también de la égida de San José de Flores que había sido fundado como curato en 1806 y del cual se desprenden para los barrios de Buenos Aires de los actuales 48 barrios porteños 23 tienen su origen en ese antiguo partido provincial de San José de Flores por eso tiene tanta importancia no, por supuesto profesor realmente lo que usted transmite es realmente en estos momentos donde básicamente este año se ha perdido el año escolar ¿cierto? sería muy interesante muy interesante todos sus conceptos toda su claridad transmitírsela realmente a los alumnos a través de las escuelas de los profesores porque en este momento especial que está viviendo nuestra República hablar de unión nacional sería algo tan importante para planificar pero realmente cuando están esos pactos como dice usted son pactos espurios son pactos para beneficios que no son para la población si no es para el partido A como digo yo el partido B o el partido C aquí nos falta mucho sangre belgareana y sangre sanmartiniana para que nuestros dirigentes realmente piensen un poco distinto y no básicamente entrar en la parte política para otro tipo de beneficios y usted es realmente la persona indicada para que se ilustre por su trayectoria ¿cierto? como presidente digamos realmente de la Junta de Estudios Históricos ¿cierto? de Buenos Aires lo fui durante durante varios periodos y sigo todavía en la vicepresidencia segunda ¿no? seguimos acompañando a todos los amigos hoy actualmente un dirigente de Parque de los Patricios ¿cierto? por supuesto el amigo Rubén Camilosi así es Rubén Camilosi es el actual pero es importante todo esto trasladarlo constantemente y a veces encender una radio o encender la televisión nos lleva a otro tipo de problemas que se pierde el tema histórico el tema cultural para que realmente pensemos un poquito por aquellos patriotas esa es la palabra automáticamente lo que ocurre es que acá hablar del patriotismo es hablar de otros temas se transversa entonces automáticamente hay que realmente educar ¿cierto? y todo lo que usted lo transmite realmente es educación es cultura creo que hicieron un acto el otro día también ¿no? sí ayer hicimos un acto también día de San Martín de Tours santo patrono mayor de Buenos Aires también y patrono tutelar de la orden de caballero nuestra señora Santa María del Buen Aire patrono protector ayer hicimos un acto con la Asociación Patriótica de San José de Flores que actualmente presido entidad señera del barrio de Flores que está desde el año 1938 custodio del mástil de la plaza Juan Martín de Pueyrredón que la estamos viendo justamente en las imágenes somos custodio y custodio de su bandera de ISAR ¿no? y titular de su bandera de ISAR allí estamos desplegando la bandera simplemente haciendo el izamiento de bandera y con los protocolos lógicos que nos impone la situación bueno en los discursos de rigor que en este caso fueron por el día de la tradición a cargo del doctor Perry actual vicepresidente de la entidad y de quien les habla como presidente por el pacto de unión nacional o de San José de Flores ¿no? para para concientizar para tomar este como usted bien dice ¿no? enseñar valores transmitir valores y justamente unir a esta tradición que viene de tradicción si bien la tradición es gauchesca que no la niego el día de nacimiento de José Rafael Hernández Poyredón tal su nombre y apellidos completos sobrino nieto de Juan Martín de Poyredón del director supremo que justamente evoca su nombre la plaza ¿no? que está el principal del barrio de Flores bueno y ahí si bien evoca tradición viene de tradiccio del latín tradiccio que quiere decir traditar traspasar traspasar el legado recibido o sea que entiéndase en el sentido más amplio lo que hicimos ayer si homenajear al día de la tradición y lo homenajeamos doblemente porque homenajear al pacto de unión nacional el día más importante para los florences el día que debe ser uno de los días importantes para nuestra ciudad y para nuestro país porque se logró en ese momento algo inédito hasta ese momento y que aún hoy sigue teniendo esa gran esa gran prevalencia esos grandes valores que se transuntan a o sea en la una internacionalidad y que eso nos da justamente una identidad nos da un derecho y un tiempo en el que la Argentina pudo dar ejemplo de civilidad ese pacto permite que se elija al primer presidente constitucional de la nación argentina constituidos como estado organizado jurídicamente que fue Santiago Derqui y su vicepresidente una calle de las laterales a la plaza lo evoca Esteban Pedernera la calle Pedernera evoca a ese vicepresidente que acompañó ese ese pacto que acompañaron ese momento trascendente histórico Realmente estos recuerdos son muy importantes ¿A quién me recuerda una mañana que plantamos un árbol de olivo en esas plantas? Justamente mire se lo iba a decir un día una mañana que plantamos un árbol de olivo y fue en un acto del día del pacto justamente o sea un 11 de noviembre que plantamos el olivo y que bueno seguimos cumpliendo con la tradición o sea se plantó un nuevo árbol que sigue floreciendo sigue hacia adelante y cuando los árboles son fuertes realmente no se pueden derribar y permítame por favor Horacio tan gentil usted siempre que el día de ayer también se plantó un hito fundacional o un hito de mérito y de importancia para el barrio y para la ciudad todo y para la Argentina el museo del barrio de flores Benemérito museo con el esfuerzo de vecinos de Roberto Dan y muchos otros vecinos lamentablemente iba a tener que cerrar sus puertas porque la casa no podía sostener el alquiler a raíz de todo esto en el día de ayer pudieron conseguir una nueva propiedad para alocar para alquilar y el museo sigue vivo así que el día de refundación del museo es el día del pacto vamos a aplaudirlo profesor realmente me alegro mucho que usted realmente ocupe esa posición tan importante y como digo yo si Dios quiere el año próximo no vamos a tener la pandemia y vamos a estar presentes acompañándolo el 11 de noviembre le agradezco mucho como siempre porque usted nos ilustra y nos da también nos transmite es cierto ese concepto del gradiano como dice usted cierto y a su vez san martillano muchas gracias muchas gracias a usted Horacio por su programa y por todo gracias muchas gracias realmente es importante realmente unir a los argentinos buscar la fecha buscar los motivos porque si seguimos en este camino cada vez la grita es mucho mayor nos guste o no nos guste vamos a un corte y continuamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-227-2583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 no cabe duda que en los últimos días Disney realizó una campaña muy agresiva invitando a los fanáticos a presuscribirse a Disney más para poder ver los contenidos del ratoncito como también los de Pixar Marvel Star Wars y National Geographic parece que con la invasión de papelón en las calles las redes y diversas webs bueno parece que no alcanza ya que ahora también estarán en los Mars TV de Samsung al parecer los que tengan Smart TV de Samsung podrán descargar la aplicación en sus televisores modelos a partir 2018 y con Tizen incorporado me aclaran con esta alianza Disney que busca bueno o que se asegura mejor dicho estar en una de las marcas más consumidas de televisores y Samsung Samsung completa su póker de aplicaciones de streaming que van desde Amazon Prime Video Netflix YouTube y ahora Disney más con que otra marca formará alianza Disney pronto lo sabremos Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-221-72583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en Enfis vamos a cuidarte en Enfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 En estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que aplanemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil no ir a abrazarnos ¿no? esencial es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial 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 es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ito Música 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 Estamos en el Paro del Sur en Diplomacia Política y Economía estamos en la M2020 Cadena ECO para ver nos y estudiarnos Ecomedios.com Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Bueno, básicamente tratamos los jueves realmente en este bloque invitar a personalidades, cierto, de Rotary International básicamente del distrito nuestro que es el 4895 y realmente lo primero que quiero transmitir que ayer se hizo esa reunión muy interesante sobre el Chagas y realmente salimos de esa reunión muy emocionados porque había un objetivo, cierto, un objetivo muy importante o sea, no solamente en la información de lo que es el Chagas sino básicamente en el logro, cierto, de un aparato que realmente es muy, muy importante, me refiero que es una inversión y realmente la sensibilidad, el esfuerzo de los cuatro clubes que realizaron esta actividad, el Rotary de Balvanera, el de La Boca y Barracas el de Belgrano Orsojo y también el nuestro el Rotary de Parque de los Patricios realmente se ha logrado ese objetivo y estuvieron presentes básicamente el próximo gobernador Vicente Roca Salva y también el anterior gobernador Ricardo Pedate. Así que básicamente esto va a continuar con un gran vínculo el día domingo pero bueno, después vamos a ir con estos temas porque hay muchas actividades para transmitir pero hoy queríamos invitar realmente yo digo a nuestra porque uno cuando está dentro de Rotary en la distinta área realmente a la Presidente del Comité de Servicio Profesional ¿cierto? A Elena de Rosati Bienvenido Elena ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo estás? Un gusto la invitación, un gusto participar de tu programa Yo te agradezco mucho porque realmente es una de las áreas que a mí me apasiona y realmente en este momento tan especial del país donde realmente tenemos que pensar cómo se generan fuentes de trabajo lo que ustedes han realizado es para aplaudir porque tienen distintas áreas Gracias Y yo realmente sinceramente te felicito digamos como ser humano porque básicamente insisto hoy debemos destinar nuestro tiempo no nosotros que somos voluntarios sino los que toman determinaciones pensar el 90% de su tiempo cómo generan fuentes de trabajo porque generando fuentes de trabajo la situación que estamos viviendo se puede ir recuperando porque lamentablemente se distorsiona todo se transforma todo y no se buscan las soluciones del fondo así que te vamos a escuchar para que nos ilustre Bueno, gracias gracias Horacio nuevamente Bueno, como vos sabés en julio del 2019 desde mi club que es Barrancas de Belgrano empezamos con el programa que se impulsé que es Escuela Rotaria de Oficios ahí tuvimos todo el apoyo del gobernador Pedache y cuál era el objetivo capacitar a personas realmente dándole herramientas y capacitación en oficios con vistas a qué a su más rápida inserción en el mercado laboral hicimos este lanzamiento firmamos acuerdos con entidades que nos brindaron becas becas gratuitas de oficios firmamos con la Cruz Roja con CUSEA que es la parte académica del Hospital Militar con la HRCC con que nos dio cursos de panadería con APICE cursos de todo lo relacionado con pizzería bueno impresionante también lo que fue arreglo de aire acondicionado todo lo vinculado a la salud asistentes dentales facturación médica extraccionista bueno fue una variedad impresionante y otorgamos 54 becas cuando llega este gobernador Murúa nos dice Elena te pongo al frente de este servicio profesional que como sabés bien vos Horacio el servicio profesional fue la génesis de Rotary International bueno Juan qué idea con qué objetivo seguimos este año que los cursos que el año pasado conseguimos que estaban tal vez centrados en Cava tener apertura en todo nuestro extenso distrito por eso el lunes fue el lanzamiento de cinco escuelas satélites Victoria San Fernando Libertador Recoleta Zárate y también firma Vicente López y también firmamos con la AMIA ahí tenemos una variedad te digo Horacio esto superó todas las expectativas mil mil becas gratuitas conseguimos mil becas gratuitas en oficios que van a ser tanto online que se están llevando a cabo como presenciales a partir de marzo del año que viene también con toda esta que digo eso va a estar en nuestra página web yo me comprometo porque realmente este año es muy atípico para mí con muchos motivos que nuestra institución ¿cierto? nuestro Rotary de Parque de los Patricios va a estar en este proyecto porque realmente primero porque es una necesidad y segundo porque a veces uno a través de los años puede también incorporar empresas que briten becas ¿cierto? es distinto rumbo y la de oficios te digo realmente es muy importante y te voy a dar un ejemplo yo el otro día estuve bueno yo digo el otro día pero antes de la pandemia ¿cierto? me refiero al año anterior estuve realmente con una escuela muy importante de oficios que está en la avenida Roca hoy Francisco Rabanal que realmente hablando con el director me explicaba y yo ahora te escucho y me entusiasmo para salir a hablar con él y ver qué podemos hacer si Dios quiere a partir de marzo también para colaborar con este proyecto e ir realmente que muchas muchos Rotary se vayan incorporando me parece que el logro va a ser muy positivo totalmente y Horacio nos está acompañando también Liliana Martínez del Rotary de Victoria porque hay un curso magnífico que empieza el lunes por favor que llegue a toda tu audiencia ella va a estar presente hoy o no no sé yo con mucho gusto está presente está presente Liliana le damos porque no la veo la fotografía pero de todas maneras realmente le damos la bienvenida para que nos que se explaye de todo este temario ¿cierto? era un tema que a mí también familiar te digo me tiene un poco atrapado porque no lo entendía el tema de las huertas familiares así que si está le escuchamos si Liliana está Liliana le escuchamos buenas tardes Horacio muchas gracias por por la invitación bueno estamos en este momento con las preliminares de nuestra del primer curso de la Escuela Rotaria de Oficios Satélite Rotary Club de Victoria y es un juego de huertas familiares nuestro club incorporó el año pasado al ingeniero Eduardo Mayer como socio y él trajo este proyecto que en principio iba a ser de otra manera pero bueno es hoy con este se va a realizar virtual y va a ser parte del ya te digo del primer curso que se va a dar con la Escuela Rotaria de Oficios va a tener dos vertientes el curso básicamente el contenido va a ser el mismo va a constar de cinco clases cada uno de los días vamos a tener los días lunes para jóvenes emprendedores y los días jueves para Rotarios Ruedas Rotarac Interac y se han incorporado un montón de amigos de Rotarios que los hemos puesto los días jueves también ha concitado muchísimo interés y bueno estamos te puedo decir que estamos en casi ya 60 personas tenemos 100 becas para los lunes y 100 becas para los los días jueves los jueves contanos un poco la inscripción Elena tenés una filmina podés mostrarla totalmente ya pongo a ver perdón un segundo acá ya tenemos que la inscripción Horacio si le decimos a tu audiencia donde tienen que inscribirse va a ser inscripción rc victoria arroba gmail punto com ah perfecto inscripción inscripción rc victoria victoria arroba gmail sería bueno la llegas a ver no no sé si yo te la mandé por whatsapp Horacio si yo tengo acá escrito que se tendrían que anotar inscripción rc victoria arroba gmail punto com perfecto perfecto y realmente me parece muy interesante cierto y básicamente esto está instalado por supuesto en victoria como supongo yo si bueno eduardo vive en tigre lo va a hacer desde desde su escritorio pero bueno hay mucho entusiasmo que me parece perfecto la idea para esto más en estos momentos tan difíciles cierto realizar una huerta familiar cierto inclusive con salida laboral porque esto es muy importante y realmente después yo te voy a pedir una ayuda a través de cierto de Elena porque nosotros en Parque de los Patrillos tenemos una huerta muy importante donde la directora cierto que está ubicada justo frente al hospital Garrahan y hace un trabajo espectacular de ayuda inclusive a todas esas personas que vienen del interior a internar a sus criaturas cierto y yo realmente le dije mirá me parece muy interesante la idea y realmente a través de las escuelas o a través de otras personas les voy a transmitir para que se conecte con ustedes y a ver cómo Parque de los Patrillos con nuestro Rotary puede entrar en este tema que me parece brillante cierto de las huertas familiar mira Horacio Liliana ha tenido tanto éxito con esto de la huerta se le han inscripto gente de México de Ecuador con lo cual esto tiene una llegada territorial impresionante y seguramente vamos a superar las expectativas y se va a repetir ¿no es cierto Liliana? si si tal cual hoy Eduardo me planteaba su inquietud por el tema de los calendarios de huertas pero bueno quedamos en que no importa que le iba a dar el calendario para Argentina después la gente le hará sus consultas vamos a estar abiertos a las consultas y hay mucho interés y muchas ya te digo hoy viendo la inscripción al día de hoy ya tenemos casi 60 personas entre los dos y bueno en el fin de semana esperamos completar si llegamos a los 100 en cada uno bueno sería fantástico yo voy a tomar yo le voy a transmitir también esto ya que está a nivel internacional yo como bien de la Federación Argentina de colectividades que nos formamos 60 colectividades que bueno sí lo voy a transmitir buenísimo buenísimo para que esto se sienta ¿verdad? porque realmente totalmente y Horacio a lo mejor esta señora tan loable de esta actividad que está haciendo ayudando a padres con chicos internados acordate que a nivel distrital hay un premio un reconocimiento para destacar a personas no rotarias que hacen justamente ayuda humanitaria sería bueno que la postulen a esta señora y te digo más yo creo que a lo mejor con el Club Victoria el tuyo el Parque de los Patricios y el mío podemos ayudarle a lo mejor con algún tipo de equipamiento o herramientas para la huerta podríamos ver qué necesita esta señora vos sabés que tocaste un tema muy clave porque ella me llamó como yo realmente integro algunas instituciones el Parque de los Patricios lamentablemente los vándalos le han robado las herramientas le han despojado entonces dije bueno vamos a ver de qué manera Rotary cierto y esto que me estás transmitiendo del Rotary tuyo el Rotary de Victoria y el nuestro de Parque de los Patricios y todos los Rotary que se quieren incorporar a ver de qué manera cierto podemos dar una mano como digo siempre ¿no? porque realmente hace más de 30 años que está esta señora en este tema y siempre luchando contra los polinos de viento y que aparezcan estos vándalos realmente es muy muy triste yo casualmente ahora le he pedido al comisario de la sesional para que pongan realmente personal cuidándolo porque es una zona que realmente está muy dividida esa tierra entre la ciudad y la nación entonces como cuando hay dualidad no hay nadie ¿cierto? entonces como dicen en el fútbol si me está escuchando Enrique se pasa la pelota lo de boca lo de huracán ¿viste? como era de boca y yo soy de huracán no realmente me pone muy contento todo esto realmente de lo que están transmitiendo porque lo fundamental en este momento tan difícil es generar fuente de trabajo y los oficios son necesarios no cabe ninguna duda yo realmente otra cosa que dijiste que me pone muy entusiasmado se están haciendo actividades con distintos club porque eso es lo bueno la alianza estratégica porque totalmente porque el tema ¿cuál es? es Rotary ¿cierto? entonces automáticamente lo he vivido anoche donde todas las personas que estaban de distintos Rotary ¿cierto? aparte de lo que organizaron ¿cierto? cada uno en sus posibilidades económicas ¿cierto? porque ahí también tiene que haber un índice hay personas que tienen la posibilidad económica de donar más dinero o menos dinero pero me parece que este es el camino y ayer casualmente estaba presente el próximo gobernador ¿cierto? Vicente Roca Salva y él también va a apoyar todas estas acciones porque sinceramente es trabajar en equipo ¿verdad? y eso realmente es muy muy importante Horacio dentro de una semana diez días la nueva oferta de becas en oficios que te comenté que se firmaron al lunes las vamos a subir a la página del distrito la página de Rotary yo te lo voy a comentar pero que tu audiencia sepa que vamos a tener oficios desde para gasista electricista soldador peluquería gastronomía impresión 3D técnico superior en higiene en gestión ambiental instalaciones sanitarias carpintería metálica es impresionante Horacio como están trabajando estos otros cinco clubes lo que han conseguido es impresionante te voy a dar en unos días para que tu audiencia pueda entrar entonces en la página del distrito pero ahora esto de Liliana es loable toda la gente que se quiera notar en huertas hoy día creo que es una salida y como bien vos decís es una posible salida laboral para un microemprendedor que pueda realmente vender hacer conservas todo lo vinculado a lo alimenticio realmente me parece interesante y bueno el programa lamentablemente se está terminando yo te puedo contar historias con lo que está diciendo en un momento los emprendedores cuando el gobierno en aquel momento les daba si no me equivoco 150 pesos a cada persona que se anotaba yo un día le di una charla a muchas mujeres entonces le dije ¿por qué de esos 150 pesos? se paran 50 empiezan a fabricar productos y empezaron a fabricar productos entonces es un tema que realmente uno lo lleva dentro de uno ¿no? yo realmente te deseo mucho éxito lo que está haciendo Liliana Liliana realmente lo mismo y nos mantengo contacto o sea esta audición realmente nació como un servicio a la comunidad ¿cierto? no cabe ninguna duda y a veces cuando van ocurriendo los años ahora estamos por cumplir 20 años ¿cierto? es algo que realmente yo mismo me sorprendo y me parece muy interesante y te voy a decir otro tema me gustaría que escribas algo sobre tu responsabilidad en este tema de oficio para publicarlo en el periódico El Paro del Tú o sea que básicamente yo me voy a especializar en esta altura en difundir todo ¿correcto? ya pienso que he cumplido un ciclo de nuestras etapas pero me parece que realmente lo que realizan los clubes rotarios ¿cierto? se tiene que estar trasladando constantemente realmente me pone muy contento porque es servir a la comunidad ¿cierto? yo te agradezco mucho Lera si está serviendo el programa y Liliana gracias gracias Horacio de corazón toda la ayuda que nos estás dando para difundir y que esto llegue a la comunidad no por supuesto gracias Horacio por la oportunidad no querida muy bien y realmente te felicito y el tema de la huerta me parece muy importante porque a veces en el consejo consultivo de nuestra comuna que la comuna 4 Pompeya Parque de los Patricios La Boca y Barraca hay muchas personas que están interesadas y yo el otro día le transmití de este hecho vandánico y realmente con lo que me dice Lera me entusiasma para podérselo trasladar ¿cierto? a esta señora que realmente lo hace todo de corazón porque esto hay que sentirlo es como cuando uno se enamora de algo y servir a la comunidad ese es el camino porque si no estamos siempre con el homus económicos ¿cierto? y perdemos otros valores yo les agradezco mucho les deseo éxito y siempre cuando necesiten algo un whatsapp y yo estoy alerta bueno mil gracias gracias Horacio un gusto muchas gracias gracias Horacio gracias quiero transmitir dos actividades que se van a hacer también como Rotary mañana como prevenimos del dengue que me parece que es un tema muy interesante que lo realiza el Club 11 realmente también nosotros de Parque de los Patricios y distintas instituciones el Garí la Lucila Alberti Villaluro Pilar Norte Interact del Club Garí de Benavides y también Interact del Gran Bull eso va a ser mañana a las 19 horas el ID 702 290 8200 y la contraseña RC11 y el sábado cierto nuestro club satélite de las colectividades tiene dos invitados que es muy importante el pueblo gitano romany sus vivencias su cultura y costumbres a través de los tiempos eso va a ser el día sábado a las 15 horas y ahí el ID es 896 357 3690 y la contraseña desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!